Este fin de semana 8 y 9 de abril se hace la exposición de orquídeas en su séptima edición en Reconquista en el Sirio Libanés. Y bueno, más que todo para invitar a la gente para que vea el semejante espectáculo que es el florecimiento de esta planta tan llamativa y que no tenemos que merecer como evento porque es el tercer evento en el país de exposición de orquídeas. Más de 400 plantas se presentan en el predio del Sirio Libanés. La entrada va a empezar a las 10 de la mañana del sábado, termina a las 13 horas y comienza de nuevo a las 16 hasta las 20 horas. Lo mismo para el día domingo y la entrada tiene un valor de 25 pesos.